Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Y sigue generando conmoción la historia del llamado niño mariachi que fue asesinado hace 15 días en el oriente de Bogotá. El pequeño Carlos Andrés tenía dos sueños que no pudo cumplir. Grabar la primera canción de su autoría y ayudar a su familia a cambiar de casa. Yarit Muñoz está en el sector donde vivía el niño. Yarit, ¿qué más se sabe de esa historia? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues hoy tuvimos la oportunidad de visitar a su familia, que son ocho personas, viven en un sector muy humilde, de alto riesgo, aquí en el barrio Julio César Turbay. Ahí conocimos, además de los sueños que usted menciona que no pudo realizar, la guitarra que le regalaron el año pasado tampoco tuvo tiempo de hacer el curso para poder aprender y tocar sus propias canciones. Estos son los detalles de la historia. En la canción que Carlos Andrés le escribió a Escondidas a su mamá le agradecía por la vida, por el apoyo que siempre le brindó y por el techo bajo el cual podía vivir. El video para esa estrofa es este, el de la humilde casa donde viven ocho personas de la misma familia en un sector de alto riesgo del barrio Julio César Turbay. Él decía yo quiero tener mi casa, que su merced tenga su casa mami, que tengamos lo necesario para nosotros mami, espere que yo empiece a cantar y lo verá, que yo sabe que mami salgo adelante con su merced y con mi papi. Esta es la escalera que según sus hermanas ayudaba a ordenar cada vez que se desbarataba y a un lado del pasillo de roca la habitación donde ensayaba sus presentaciones. Me han pasado los días y más ser eso que yo tengo es porque yo no vi a mi hijo, a ningún momento. El último día que yo vi a mi hijo fue el 15, el 15 de agosto. Entre los recuerdos más queridos que su familia tiene de Carlitos están los sombreros de charro, la guitarra que nunca pudo aprender a tocar y por supuesto la canción que según Carlos Andrés era el primer paso para salir de la vida que le tocó. Ella es la que sufre si yo sufro. Entrevista de trabajo. Esta es la historia. Como no podía llegar sin cédula a la entrevista de trabajo, a Alexandra le tocó correr detrás del ladrón que le quitó el bolso. Dijo entonces dame el bolso y yo le dije no, entonces yo lo cogí y me lo dame, me lo da. Entonces yo se lo di y yo me acordé que traía los papeles. Entonces le dije dame mi cédula. En medio de los carros que circulaban en hora pico por la avenida 68 con calle 65, lo persiguió. Entonces me cogió con el cuchillo y me dijo no me siga que yo ahorita le boto los papeles. Yo le dije no, entrégueme mi cédula. Yo me vine corriendo y los muchachos en una moto me iban a ayudar a coger al chino. Policías del cuadrante que patrullaban en el sector lo alcanzaron cuando se vio detenido. Mami yo doy la suya, no me pongas de discusión. A pesar de que la denuncia la tenía que poner en la unidad de reacción inmediata de Puente Aranda, a 20 minutos del sitio donde pasó todo. Y aunque estaba sobre el tiempo para llegar a la entrevista laboral, Alexandra prefirió cumplir con su deber ciudadano y denunciarlo. No sé, así que ahí llegó la patrulla, no me voy a salir. Si quieres yo llamo a mi mamá para que le den plata, madre, no me voy a decir. No podrás decir, que saben que contraten, he hecho una llamada. El delito porque está capturado es por hurto, ¿viste? Y como en Noticias Caracol, las historias tienen contexto. Les contamos que según la Policía Nacional al año, solo en Bogotá se denuncian 22 mil casos de hurto callejero como este. Y se han reportado 26 mil detenciones también en casos similares. Desde el centro oriente de Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Yarit, muchas gracias. Y a esta hora, 1 y 41, vamos con las noticias más importantes de Antioquia. Diana Pérez nos cuenta de qué se habla hasta ahora en su linda ciudad de Medellín. Diana. Vanessa, muy buenas tardes. Solamente noticias buenas. La primera es un contundente golpe que dio la policía metropolitana al capturar un hombre de 45 años, que ustedes ven en sus pantallas, pues estaba extorsionando a esta mujer, que es propietaria de varios sitios de asados en la vía que conduce hacia Las Palmas y en el oriente de Antioquia. Pues le está exigiendo 2 mil millones de pesos para no hacerle daño ni a ella ni a su familia. Pues el hombre fue capturado en flagrancia. Igualmente, una muy buena noticia, y es que Medellín se sigue consolidando como un sitio turístico de salud por excelencia. Hasta ahora se está haciendo Medesalud en Plaza Mayor. Y nos dijeron cuáles eran esas intervenciones que más se hacían. Cardiología, ortopedia, oftalmología, odontología, reproducción asistida y cirugías con fines estéticos. Más de 5 mil personas en un año de 35 países se han hecho este tipo de intervenciones aquí en la capital de Antioquia. Pues así lo afirmó el director del Clúster de Salud, Adolfo Moreno. Por los niveles de eficiencia y de calidad que ofrecen nuestros servicios, tenemos la capacidad de ofrecer servicios a costos inferiores a los de muchos países del mundo, que hace un elemento también a ser tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión. La muestra de Medesalud estará hasta el próximo sábado en Plaza Mayor, aquí en la capital de Antioquia, para que vean todas esas intervenciones que se están haciendo en Medellín. En la información que tenemos entonces desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Esto es lo último de Noticias Caracol. Son las dosis 18, mucha atención que hay noticia de última hora, se complica la situación en el sur del departamento del Cauca. Freddy Calvache, ¿qué pasa, Freddy? Así es, Vanessa, pues es lamentable el número de heridos y personas al parecer muertas que se han registrado en esta sección del país, personero de mercaderes Frank Inquirón. ¿Qué balance tiene usted? Bueno, acabamos de recibir un reporte del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Gana Plata, donde nos reporta un promedio de 15 heridos y unos posibles de tres muertos, y la situación es muy tensa en estos momentos que se está viviendo por los fuertes enfrentamientos entre Fuerza Pública y campesinos. Muy bien, por parte de la Fuerza Pública también se han reportado seis uniformados que han resultado heridos en estas confrontaciones que continúan en la zona rural de este sitio donde nos encontramos. Mojarras, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Muchas gracias, Freddy. Vamos ahora a Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, donde se presentaron graves disturbios. Allí está Zulay Ucroz. ¿Qué pasó en Cúcuta, Zulay? Juan Diego, televidentes, buenas tardes. Pues hace pocas horas fue habilitado el paso en los puentes internacionales que comunican a Cúcuta con los vecinos municipios fronterizos de Venezuela. Los manifestantes cerraron los puentes internacionales porque, según ellos, los fuertes controles contra el contrabando entre la Guardia Nacional y las autoridades de Norte de Santander no les permiten trabajar con el libre comercio. Hace pocos minutos, estos puentes internacionales ya fueron abiertos. De otra parte, las autoridades aquí en Cúcuta sostuvieron un consejo de seguridad donde tomaron medidas preventivas para evitar que nuevos policías sean heridos por bandas criminales. Una de ellas es militarizar la zona rural y la incrementación del pie de fuerza aquí en el área metropolitana. Es toda la información desde Cúcuta, Zulayucros, Noticias Caracol. Y en Estados Unidos se abrió el primer centro médico para tratar adictos a Internet. A usted le gusta el Internet, pero no clasifica, ¿no? No, yo soy adicto a la selección colombiana. Pero vamos a hablar de este tema porque es más frecuente de lo que se cree. Doctora Fernanda. Hola, muy buenas tardes. Sin duda, el acceso a las tecnologías ha llevado a que muchos creen una dependencia enfermiza, exagerada, a Internet, con unas consecuencias muy graves para el resto de actividades, familiares, sociales, académicas y laborales, no se pueden despegar. Ahí hablamos de enfermedad. Es que llegan a pensar que sin eso no pueden vivir. A continuación, les contamos más sobre esta condición a través de un testimonio. Él es Robert y hace 10 años el Internet pasó a ser el centro de su vida. Primero era una hora diaria, después dos horas, después todo el día, después no dormía. El perder funcionabilidad en la parte académica o en la parte laboral, el ya no compartir tanto con la familia, por ahora estar disponible para un equipo, y síntomas de irritabilidad cuando los padres quieren, de alguna manera, evitar el contacto con el computador o por el Internet. Durante ocho años estuvo literalmente atrapado en la red, sin salida. Me quedaba sin sistema o cortaba el Internet y salí inmediatamente a buscar una sala web y la desesperación era como ver el poco de letrerito de los mensajes que habían pasado en el tiempo en que salí de la casa a buscar una página web. Hasta que hace dos años, su familia y amigos lo animaron a buscar ayuda y tratamiento. Fue una terapia, un tratamiento residencial donde hay aproximadamente 22 tipos de terapia. Pero aprende uno, digamos, a conocerse, a conocer los talentos, a conocer las debilidades que tiene uno. Lo importante acá es que los padres tengan en cuenta, primero, el compartir más tiempo con sus hijos y, segundo, desde muy pequeños ir formándoles para que participen en algún tipo de actividad, para que exploten los hobbies, la parte deportiva, recreativa, la parte artística, musical. También es clave inculcar buenos hábitos, establecer horarios y condiciones de uso de estas tecnologías desde pequeños. Les cuento que ese centro, creado en Pensilvania y Estados Unidos para el tratamiento de adictos a la red, hace un manejo integral que incluye algo llamado desintoxicación digital, es decir, se prohíbe el uso de Internet mínimo 72 horas y esto se acompaña de otras terapias e incluso, de ser necesario, de medicamentos. Muy bien, y hablemos ahora de uno de los procedimientos médicos más frecuentes para identificar y también para solucionar algunos problemas cardíacos, como, por ejemplo, obstrucciones, el cateterismo. El cateterismo es un procedimiento cuyo objetivo es detectar dónde hay problemas en los vasos sanguíneos, por ejemplo, obstrucciones o malformaciones. Hacer una pequeña punción o por la pierna, en la femoral, o por el brazo, en la radial o en la arteria brachial, pero son heridas con anestesia local, con una micropunción, con un bisturí de uno o dos milímetros, es un procedimiento que no tiene ningún tipo de dolor. Se introduce un catéter o pequeño tubo de plástico y se inyecta una sustancia que hace visible la sangre en los rayos X. Por lo general, se hace en las mañanas y se le pide al paciente ir en ayunas. Siempre debe estar acompañado de un familiar, puede reiniciar su vida normal, esa misma tarde o al día siguiente. A este procedimiento fue sometido Julius hace poco más de un mes. Pues la verdad fue bastante sencillo, no demoró mucho, eso no duele, siente una sensación de calor en un momento. Y también Carlos Arturo, hace dos meses. Pues hay unas dos horas, donde hay un control especial, porque hay una incisión aquí a través de la arteria femoral, con unas presas acá, lo presionan para evitar de pronto una hemorragia. Pero después me sentí bien. Sin embargo, como en todo procedimiento invasivo, hay riesgo de complicaciones. Por eso, días antes, siempre se realiza una charla con el paciente y su familia. Termino con noticias sobre un videojuego que sería de ayuda a la hora de prevenir la demencia. Se llama NeuroRacer y fue diseñado por investigadores de la Universidad de California en los Estados Unidos. Busca mantener la atención dividida en varios factores al tiempo, lo cual aumenta las conexiones neuronales, establece redes más eficaces, lo que se traduce en definitiva en un mejor rendimiento intelectual de la persona independiente de la edad. Los creadores aseguran que utilizarlo una hora diaria, tres veces a la semana durante un mes, produce beneficios que perduran hasta seis meses después del entrenamiento. Pero aún no está en el mercado. Termina la información de salud. Feliz tarde. Feliz tarde para usted, doctor. El Tribunal Superior de Bogotá condenó al pago de 108.622 millones de pesos al exdirector del IDU, Andrés Camargo Ardila. La decisión que además de Camargo cobija a otros dos exfuncionarios se relaciona con las irregularidades en la contratación de la troncal de Transmilenio por la Autopista Norte en el año 2000. Aunque la sentencia le rebajó la pena de siete a cinco años, a Camargo le negaron la detención domiciliaria y por eso deberá pagar su condena en prisión. Y esta es una buena noticia. Jóvenes norteamericanos se convirtieron por un día en los consejeros espirituales de jóvenes infractores colombianos que se encuentran recluidos en el centro de la primavera de Quindío. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia. Llegaron de la Florida y Georgia en Estados Unidos a Montenegro, en Quindío. Son 80 jóvenes y adultos misioneros estadounidenses con la tarea de acompañar a un centenar de menores infractores en una jornada con mucho color y mensajes de vida. Por atentar contra la vida de otro, Ferney, a punto de cumplir 18 años, está retenido en el centro de reclusión la primavera, pero esta inesperada visita le enseñó a descubrir su talento como artista. La droga, el rencor y la venganza dejaron sus huellas en los cuerpos de estos jóvenes, pero los mensajes de los misioneros les ayudan a sanarse a sí mismos. Ya estamos pues rezanando esas heridas, estamos pues rezanando los errores que cometimos. La vida no son solo las drogas, nosotros creemos en Dios, pero pocas veces estamos con Él, ¿no? Y pues hoy nos damos cuenta que estas personas hasta pintando tienen a Dios en su boca, ¿no? Este artista de dibujos animados y ahora voluntario social le pone el alma a repetir su misión en Colombia. Cuando regresen a su país, estos hombres y mujeres comenzarán a planear un nuevo viaje para el próximo año, porque saben que poblaciones vulnerables como habitantes de la calle, presos y drogadictos los están esperando para poder cambiar a través de la palabra de Dios. ¡Hacemos la diferencia! 2.37, estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. No se muevan, ya viene El Precio es Correcto con Iván Lalinde. Esto es Noticias Caracol, primero Noticias. Buenas tardes. Noticias Caracol, Noticias Caracol, y mañana. No, no. 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 ¡Gracias!